Muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero en primer lugar agradecerle al señor Ministro, a los jefes y a toda la Plana Mayor de las Tres Fuerzas, la oportunidad de compartir este paso que es un paso más en el desafío que recorremos como país, como Nación, de consolidar en 40 años de democracia la construcción de Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas, pero sobre todas las cosas, Fuerzas Armadas que en el marco de nuestra Constitución ayuden a consolidar la idea de Nación. No hay Nación soberana sin Fuerzas Armadas con capacidad de disuasión y de defensa para la construcción de la idea de un país soberano. Y estamos seguros que este paso de rejerarquización, de reconocimiento de una deuda que el Estado tenía con cada una de nuestras tres fuerzas, constituye un hito más en la idea de devolverle a nuestra sociedad y a nuestra Nación la bandera, la tranquilidad, la certeza de que tenemos Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas y reconocidas, no sólo socialmente, sino reconocidas desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista profesional, que es lo que necesita cualquier organización para sentirse parte de la organización del Estado y mucho más de la organización de la Nación. Como bien planteó el Ministro Tayana, el objetivo de la jerarquización lo que pretende es, de alguna manera, devolver en términos salariales lo que a lo largo de los años al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea se le fue quitando a expensas de las Fuerzas de Seguridad Interior. Y por qué es importante la construcción de la idea frente a nuestra Nación de que tenemos Fuerzas Armadas reconocidas, profesionales, capacitadas y autónomas en su capacidad de disuasión y defensa. Porque vivimos en un mundo en el que la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la defensa de recursos estratégicos, de alguna manera nos ponen en la obligación de preparar tecnológica y profesionalmente a nuestras Fuerzas Armadas para la etapa que vienen. No porque asumamos la idea de que estas disputas geopolíticas se resuelven en combate, sino porque entendemos que en la capacidad profesional a la hora de analizar logística, desarrollo tecnológico e instrumentos de defensa de nuestros recursos, nosotros tenemos en nuestra Fuerza Aérea, en nuestro Ejército y en nuestra Armada recurso humano suficiente como para planificar la defensa y valoración de los recursos que a la Argentina le dan un lugar a una oportunidad en el mundo que viene. No hay duda de que pensar defensa y desarrollo de minerales críticos, no hay duda de que pensar valor patrimonial como nación de nuestro subsuelo marítimo, no hay duda de que pensar recursos minerales en nuestra frontera, no hay duda de que pensar valor de la defensa del agregado de valor de nuestras proteínas es una tarea que el Estado debe encarar de manera conjunta con el profesionalismo y la capacidad de planificación estratégica que tenemos y que encontramos en cada una de nuestras fuerzas. Creemos además importante seguir consolidando el camino de inversión en el acceso a tecnología, en el acceso a material logístico y obviamente en las capacidades de entrenamiento y funcionamiento cotidiano. Y desde el Ministerio de Economía venimos trabajando de manera conjunta junto al Ministerio de Defensa para que las restricciones que muchas veces nos impone la realidad de nuestra propia economía no signifiquen ni un retroceso ni un freno al desarrollo de las capacidades de cada una de las fuerzas y del trabajo del Estado Mayor Conjunto. Por eso además, viendo el funcionamiento presupuestario del 2023, vamos a modificar algunas de las trabas que de alguna manera dificultan el funcionamiento autónomo a la hora de llevar adelante su tarea logística de las fuerzas para facilitar el trabajo de capacitación y de funcionamiento de cada una de nuestras tres fuerzas. Yo quiero agradecerles porque aún en los momentos en que en nuestra Nación se miró de costado con desdén a las fuerzas armadas, siempre en estos 40 años y veo a todos hijos de esta democracia, se mantuvieron en defensa de la Constitución y al amparo de nuestra patria. Y decirles que estoy seguro que en la Argentina del futuro cada una de nuestras fuerzas en el diseño y desarrollo de nuestra estrategia como país tienen un lugar fundamental que lo tenemos que construir trabajando entre todos. Muchas gracias.